en la casa de la misericordia. ¿No acaso eso también debe ser nuestra iglesia? Aparentemente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nuestras iglesias también se convierten en la casa de la misericordia. Porque nosotros llegamos a buscar misericordia allí, la misericordia que viene de nuestro Señor. Y podemos tener los mismos 38 años metidos en mi iglesia, pero aún no caminamos. Estamos allí, creyendo que estamos bien, pero estamos lejos del Señor. Jesús llegó para demostrarle al hombre que en la casa de la misericordia hay un Salvador, el dueño y dador de la misericordia. Jesús llegó hacia él, se acercó y le hizo la pregunta, ¿Quieres recuperar la salud? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir adelante? La respuesta de este hombre, de Jesús, un hombre desconocido para el paralítico, lo dejó atónito. Porque rompe con todos los esquemas que él ha tenido. Él sabe cómo ser sano. Él sabe el procedimiento. Él tiene el conocimiento. Pero no tiene a Cristo Jesús. ¿No te has dado cuenta que este mismo patrón se repite en los dos sermones anteriores y en este? La mujer del pozo le sabe todo lo del pozo de Jacob. Lo sabe todo, pero todavía tiene sed porque no tiene a Cristo Jesús. Nicodemo llega de noche creyendo que llega de día con todo el conocimiento de la ley de todos los profetas memorizados en el Pentateuco. Y Jesús le dice, conocimiento no necesitas más. Lo que necesitas es aceptarme a mí como tu salvador personal. Y ahora este hombre, el paralítico, sabe cómo ser sano a la forma que él ha aprendido. Tiene conocimiento suficiente de cómo ser salvo por sus medios. Pero Jesús nuevamente le rompe los esquemas. Le rompe todo lo que él conoce y todo lo que él sabe. Y le dicen, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Jesús no le dijo, yo soy el salvador del mundo. Jesús no le dijo, yo soy el Mesías. Jesús no le dijo, yo soy tu Redentor. Yo voy a morir por ti y porque yo puedo. El hombre ya ni se acordaba cómo para, se lleva 38 años acostado. Esta era tal vez su única oportunidad de recuperarse. La única. Después de 38 años se le olvidó cómo ponerse en pie. Pero el hombre cree las palabras de aquel hombre que le ha hablado. Sin presentación ninguna. Ejerce la poca fe que tal vez le queda. Y el hombre trata. Una fuerza entra en sus piernas, en sus brazos, en su torso, en su columna. Una fuerza revitalizadora en los nervios, en los músculos. Y él solo intenta y ocurre el milagro. Él se sienta cuando se sienta. Se para cuando se para. Es imposible quitar los ojos de la escena. Empezar a saltar y a gritar que él ha sido sano. Ay, mi querido hermano, mi querida hermana. Este es un milagro de los más grandes que Jesús ha hecho. Pero no se olvide lo que le dije al principio. Este es un milagro controversial. Este hombre se levanta y empieza a alabar a Dios con todas sus fuerzas. Porque ha sido sano. No se tuvo que meter al agua para ser sano. No tuvo que sentir todas las tradiciones que le enseñaron. Sino tuvo que seguir a Cristo Jesús. Obedecer su voz. El salmista dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Ay, mi querido hermano. De igual manera, tú y yo somos pecadores. No podemos expiar nuestros pecados pasados. No podemos cambiar nuestro corazón y hacernos santos. Pero Dios promete hacer todo esto a través de Cristo. Solo necesitamos creer esa promesa. Necesitamos confesar nuestros pecados. Entregar nuestro ser a Dios. Con ansia de servirle. Tan pronto como hacemos esto, Dios ha de cumplir su palabra en nuestro favor. Si crees la promesa. Si crees que estás perdonado y limpio. Dios suplirá tu necesidad. Será sanado. Así como Cristo le dio poder al paralítico para caminar cuando éste creyó que le había sido sanado. Esta será. Es una realidad en tu vida. Si así es, si así es, si lo crees. No esperes hasta sentir ser sanado, sino exclama, lo creo, así es. No porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús se acercó a un hombre que llevaba 38 años acostado. Al más grande de los pecadores. Al más grande de los pecadores. Al más miserable de ellos. Y tú dirás, gracias a Dios que yo nunca he sido de ellos, porque siempre he estado dentro de la iglesia. A veces somos igual de miserables que este hombre. Porque tenemos un pecado en nuestras vidas no confesado que nos hace igual de miserables. El pecador más grande. Aquellos que a Dios le gusta coleccionar. Porque son aquellos pecados los cuales tú y yo nunca le hemos entregado al Señor. Se nos olvidó ya cómo sentirse perdonado. Se nos olvidó ya cómo sentirnos agradecidos por lo que Dios hace con nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a vivir con el pecado que el hábito se hace costumbre. Y la costumbre se hace una forma de vida. Estamos tan acostumbrados a vivir con el pecado que lo vemos hasta normal. Y por eso necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Para empezar de nuevo una vida hoy. ¿Para qué tenemos que esperar 38 años? Para que nuestra vida se vuelva una miseria. Si podemos empezar una vida nueva en Cristo Jesús hoy. Muchos de nosotros tenemos conocimiento vasto de la Biblia. Muchos de nosotros leemos la Biblia todos los días. Muchos de nosotros estudiamos fielmente y escudriñamos la palabra del Señor. Pero no conocemos a Cristo Jesús. Nuestra Biblia, nuestra vida se vuelve, ¿cómo? Vacía. Completamente. Muchas veces, mis queridos hermanos. Nos encanta escuchar los sermones para predicárselos en nuestro corazón a otro. Yo espero que mi esposa esté oyendo esto. ¿Ya viste, vieja? Eso es para ti. ¿Oíste? ¿Oíste? Estás bien miserable. Entrégale la novelita al Señor. Y a veces, mis queridos hermanos, nos encanta predicarles y predicarles a otros sin saber que el sermón llega a nuestras vidas. A mí me toca mucho este sermón porque veo hasta dónde puede llegar el pecado humano. A degradar una vida de tal forma, por consecuencias propias. El capítulo, el versículo 13 del capítulo 5, habla que Jesús le habla al pecador y le dice, mira, has sido sano. Cuídate, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. La interpretación, lo que queremos enfocar aquí en esta parte es que Él llegó a los 38 años de miseria por sus decisiones y sus acciones. Jesús le dice, ya no peques más, ya no traigas más miseria a tu vida. ¿Cuántos de nosotros estamos trayendo miseria a nuestra vida? Porque seguimos en la misma condición y pedimos perdón, pero en la misma manera que pedimos perdón, volvemos a hacer lo mismo. Por lo cual nos llevó ahí ese pecado. Mi querido hermano, mi querida hermana, es difícil a veces reconocer que estamos en un estado pecaminoso hasta que nos confrontamos con la luz de Cristo Jesús. 38 años es suficiente. Tal vez no son 38 años, sino son 38 meses. Tal vez no son ni 38 meses, son 38 días. 38 semanas, 38 horas, 38 minutos de miseria que estás viviendo. 38 es un número simbólico para decir una gran cantidad de tiempo viviendo miserablemente lejos de Cristo Jesús. 38 años es un número simbólico para decir una gran cantidad de tiempo viviendo en la vida de Cristo Jesús. Y tú tienes que tener la vida de Cristo Jesús. Dios aún tiene poder hoy para hacer milagros como lo hacían antaño. Pero también tú tienes que tener la fortaleza para hacer los cambios en tu vida que necesitas. Porque muchas veces Dios no hace los milagros en tu vida de salud que tú quieres porque tú no estás dispuesto a cambiar los hábitos por los cuales te llevaron ahí. Tienes problemas de salud Pero no dejas el café No dejas las sodas ¿Cómo entonces quieres sanarte? Es como intentar bajar de peso Pero comiendo lo mismo Sin hacer ejercicio Y esperando que Dios milagrosamente te ayude a bajar de peso Es imposible Si tú necesitas bajar de peso Necesitas hacer un cambio en tu vida Dejar de comer todo lo que te hace daño Y entonces empezar a hacer ejercicio Pedirle al Señor que te ayude a dominar tu apetito Seguir adelante y permitir que tu cambio llegue No esperes a que Dios lo haga todo por ti Ahora bien Tampoco malinterpretes de que Dios No todas las veces sana Dios hace milagros Cuando en su divina voluntad y providencia Sabe que esto es para bien de nosotros Muchas veces Dios no permite Que este sanamiento sea Porque Él conoce el futuro Antes de que tú y yo lo conozcamos Todos nosotros queremos La salud y la sanidad inmediatamente Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros No ores pidiéndole al Señor que te sane Ora al Señor Pidiéndole que se haga su voluntad en su vida En tu vida Y pidiéndole que te dé fuerza para aceptar su voluntad Y si es de vida Que sea para vida Y si has de descansar Mi querido hermano Mi querida hermana Descansa en los brazos del Señor Teniendo la firme seguridad Que te levantarás en el día postrero Cuando Cristo venga a las nubes de los cielos Amén No permitas mi querido hermano Que tu fe Se debilite Buscando milagros Que tal vez no sucederán No porque Dios no quiera Sino porque no es el momento Y no es el tiempo Mi querido hermano Mi querida hermana Si hay milagros Pero Dios sabe a quien En donde Y cuando Dios permitió sanar a este hombre Físicamente Porque Dios quiso hacerlo con él Pero en el En la mismo lugar Habían mascojos Ciegos Mancos Mudos Que no fueron sanados ese día Dios tuvo un propósito Para no hacerlo Lo desconozco No te lo puedo explicar Porque no hay nadie Que puede explicar La voluntad del Señor Pero si te puede explicar algo Cuando Cristo venga En las nubes de los cielos Esto que hoy es corrupción Se ha de vestir de incorrupción Esto que hoy es mortal Se va a volver inmortal Para la gloria de Cristo Jesús Amén Te hablo del aspecto Espiritual ahora Dios da vida Y puede resucitar Y puede resucitar nuestra vida Espiritual muerta Tan solo tenemos que exclamar Pedir su ayuda Muchas veces cuando estamos En ese proceso Satanás se nos va a acercar A decirte Y a decirnos Que somos unos grandes pecadores Que no merecemos eso Que otra vez Para que lo mismo Alza tu vista Hacia el Redentor Hablemos de sus méritos Mirar a su luz Nos proporcionará ayuda Reconoce tu pecado Pero di al enemigo Cristo Jesús vino al mundo A salvar a los pecadores Y que puedo ser salvo Mediante su incomparable Amor Yo Hoy puedo ser salvo Por medio de Cristo Jesús No importa Cuanto tiempo lleves en la iglesia Todos los días Tenemos que dejar Que Cristo tome nuestras vidas Para poder llegar Al reino de los cielos Mis queridos hermanos Esta noche Hemos estudiado El encuentro decisivo Que tuvo Jesús con el hombre De Betesda En la casa De la misericordia Yo no sé Si tú O yo Somos los pecadores Que necesitamos Reconocer A mí me encanta Reconocer Que Jesús Jesús me colecciona Porque me viene A buscar a mí Porque yo soy pecador Y porque yo soy pecador Cristo vino a buscarme Y a salvarme Porque yo estaba perdido Me da la oportunidad Me da la Grandiosa oportunidad Y el privilegio De ser llamado Hijo suyo Me limpia Me salva Y me ofrece El cielo Además Por eso me encanta Tanto El capítulo Uno De Juan Versículos Once y doce Vino a los de su propio Pueblo Y hasta ellos Los rechazaron Pero a todos Los que creyeron En él Y lo recibieron Les dio derecho A llegar a ser hijos De Dios Ellos nacen De nuevo No mediante El nacimiento Físico Como resultado De una iniciativa Humana Sino por medio Del nacimiento Que proviene De Dios Un nuevo nacimiento Una nueva forma De vida Una esperanza Nueva En Cristo Jesús Mi querido hermano Mi querida Hermana Hoy es el día No esperemos Es hoy No podemos expiar Nuestros pecados No podemos Hacernos santos Pero Dios Promete hacer Todo esto A través De Cristo Jesús Necesitamos Entregarle Todos nuestros Pecados Y nuestro ser Al Señor Tenemos que Ansear Servirle Tan pronto Como hacemos Esto Dios Cumple su palabra En nuestro favor Si crees La promesa Si crees Que estás Perdonado Y limpio Dios Suplirá Tu necesidad Será sanado Así como Cristo Dio poder Al paralítico Para caminar Cuando este Creyó Que había sido Sanado Esto será Una realidad En tu vida Si así lo crees No esperes No esperes Hasta sentir Que ha sido Sanado Si no exclama Lo creo Así es No porque lo sienta Sino porque Dios Lo ha prometido Mi querido hermano Mi querida hermana Mientras escuchas Este himno Que respondremos A continuación Quiero que tú Reflexiones Medites Pienses Y escuches La voz del Señor Hablándote a ti Que Él vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Que el Señor Te bendiga Gracias